Aplausos Pasaron desde aquel ayer y a tantos años dejaron en su discote mil sesenta años mas cuando quiero recordar nuestro pasado recién tocó a la dieta brindar a mí así hasta la eternidad es en mi derecho y yo sé que estoy aquí a mi a suerte que la tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!